Las fricciones no solamente son en Estados Unidos. Estados Unidos, que es la democracia más sólida todavía, está fraccionada al día de hoy. En estas elecciones de Estados Unidos, no está en juego el futuro de los Estados Unidos. Está en juego, y de hecho, es así, el futuro del mundo. Si el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, en lugar de Joe Biden, hubiese sido Donald Trump, esa guerra entre Rusia e Ucrania no se hubiese dado. El hecho que gane Kamala Harris, pierde la República Dominicana. Economía como la nuestra, podrían ser intervenidas. Y no hay esperanza de que nos preparemos, porque es imposible. Es curioso que, teniendo una contienda electoral en Estados Unidos, presumiblemente cerrada, todos los análisis que se hagan, sea visualizando cómo un candidato en particular va a manejar la situación doméstica en Estados Unidos en cuanto a la economía, y cómo ese mismo candidato, una vez ungido como presidente, se va a manejar con las distintas situaciones internacionales que directa o indirectamente tocan o vinculan a Estados Unidos. Estamos hablando de Donald Trump. Esto es súper interesante y es revelador, porque no se corresponde con la narrativa de que supuestamente tenemos una contienda muy cerrada. A menos de lo que termine ocurriendo, si a través de los medios se dice que, de forma indefectible, Kamala Harris, por mucho o por poco terminará siendo la presidenta, pues entonces, de cara a esa narrativa, lo lógico es que cuando se analiza la situación geopolítica, la pléyade de politólogos, expertos en seguridad de Estados Unidos, hablen de Kamala Harris. Y sin embargo, no es así. Hablan de Donald Trump. Junto a José Manuel Mesa, de Mesa Redonda, vamos a conversar largo y tendido sobre este tema. Adelante. Mira, yo entiendo que en estas elecciones de Estados Unidos no está en juego el futuro de los Estados Unidos. El futuro del mundo está en juego y de hecho es así el futuro del mundo, porque la geopolítica en este momento va a jugar una parte o un punto más interesante que lo que podría jugar el hecho en sí. ¿Y quién gane en los Estados Unidos y hacia dónde va a ir los Estados Unidos? O sea, yo creo que en términos geopolíticos, no solamente con lo que está sucediendo en Rusia, con los negocios de Estados Unidos y China, pues creo que eso es más importante, más interesante que el propio futuro de los Estados Unidos. Ante esta coyuntura especial, y digo coyuntura especial, porque por primera vez hay una figura electoral que nunca se había observado en los Estados Unidos y que en este momento sí se está observando. Y es que hay como una especie de pánico, o sea, a qué me refiero, por ejemplo, en otras elecciones, pues la propaganda en Estados Unidos era prácticamente una competencia. Tú ponías tu afiche en tu casa de tu candidato, fulanito ponía su afiche de su candidato y era como una competencia, como una fiesta de la democracia. En Estados Unidos hoy se observa un silencio sepulcral y analistas pues llegan a decir que la situación está tensa y que no se sabe en estos momentos independientemente de que muchas encuestas le dan favorito a Donald Trump, pues que no se sabe a ciencia cierta si gane Donald Trump o si gane Kamala Harris. En lo que tiene que ver con José Manuel Mesa entiendo que ni las balas pudieron con Donald Trump. Los casos en la justicia, la justicia no pudo con Donald Trump. O sea, Donald Trump está llamado a ganar las elecciones del 5 de noviembre. Porque, como te dije, no solamente está en juego el futuro de Estados Unidos, sino el futuro del mundo. Y la agenda de Donald Trump se ve más confiable hacia el mundo que la agenda de Kamala Harris. Entonces yo entiendo que ya lo que hay que llegar al 5 de noviembre es para concretizar la victoria de Donald Trump. Eso que acabas de decir suena, si se quiere, disruptivo, que Donald Trump es un candidato más confiable que Kamala Harris. Es más confiable porque Donald Trump no apadrina la agenda 2030, en cambio Kamala Harris sí. Ese es un punto. Y la agenda 2030 es un peligro para el mundo, independientemente de cómo lo pueda ver otra persona, yo lo veo así. O sea, es un peligro para el mundo la agenda 2030. Yo creo que eso hay que detenerlo de una u otra forma. Además, la política de este gobierno con países como la República Dominicana también es de alto peligro para la República Dominicana. El hecho que gane Kamala Harris pierde la República Dominicana. Bueno, hay un factor aquí muy, muy, si se quiere, proteico y es cuando tú planteas cómo cambian las cosas en caso de que gane Donald Trump. Porque quienes creen en las teorías de conspiración o como se llaman así, no digamos a visiones alternas de las cosas, que no por ser alternas dejan de ser verídicas o reales. Pero bueno, el punto es el siguiente. Cuando se habla de de un gobierno detrás de un estado profundo, etcétera, todo eso, o de quienes manejan los hilos, etcétera. Y tú planteas, bueno, Donald Trump es una amenaza a eso. Hay quienes dirán, no, Donald Trump es un títere más. Donald Trump es la la oposición controlada. Y yo cuando escucho este tipo de argumentos me digo, bueno, mira, si a alguien le interesa promover la idea de que el mundo está tan controlado, aún tan perfectamente controlado a un punto en el que incluso lo que incluso los que hacen oposición también forman parte de ese sistema, son títeres, son actores, pues entonces yo digo, eso no se corresponde con la realidad humana, aunque se crea eso. Y yo diría, me parece a mí que los primeros interesados en vender esa narrativa de que todo es un plan, de que todo es un gran plan y que todo gran hombre de poder forma parte conscientemente de ese plan, quienes venden esa narrativa son precisamente los mismos que quieren llegar a ese nivel de control en el mundo. Y están aplicando básicamente la doctrina de la profecía autocumplida de Robert Merton. Vamos a difundir esto. No es así, pero si la gente lo asume, termina siendo entonces realidad. O sea, no tenemos el control del mundo. Hay oposición. Hay gente que se nos escapa, lo cual es lo natural, por cierto. No, pero una cosa es lo que tú estás señalando como oposición y otra cosa muy diferente es el control del mundo. Claro que el mundo está controlado. No, eso es que a todas estas el tema. El mundo está controlado. ¿Cuál es la discusión? No es que si el mundo está controlado. La discusión es quién lleva el liderazgo de ese control. Esa es la discusión. Pero espérate, espérate, porque el tema tú lo colocas sobre la mesa en el momento que hablas de un candidato cuya elección vía la presidencia define el rumbo del mundo. Entonces, sobre esa base... No, para más tranquilidad, no es que va a definir el rumbo del mundo. Define el rumbo del mundo, ya sea para más tranquilidad, ya sea para... Es más tranquilidad. ¿Por qué yo te digo? Para más desasosieros. Para más, exactamente. ¿Por qué? Lo que sea. Porque si el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, en lugar de Joe Biden, hubiese sido Donald Trump, esa guerra entre Rusia y Ucrania, no se hubiese dado. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No se hubiese dado, ¿entiendes? Porque Donald Trump gobernó y nadie habló de guerra. Pero déjame, precisamente, para culminar, porque fue tu comentario el que activó eso en mí. Sí hay quienes tienen interés en controlar en su totalidad el mundo. Pero cuando, por ejemplo, tú escuchas la opinión de Yuval Noah Harari, por citar un caso célebre, que es un elemento que está muy cerca y trabaja con esos elementos que en Occidente quieren controlar el mundo, y tú oyes cuando él dice, bueno, dominar el mundo es un asunto muy complejo y se burla de los conspiracionistas. Bueno, hay que creerle. Habrá gente que tendrá cierto dominio del mundo, pero no en su totalidad. Y no lo tiene precisamente por la existencia de elementos como Donald Trump. Trump no es el único. Elementos por aquí y allá que no siguen ese libreto. Y eso es lo natural. Y yo te pongo un ejemplo muy básico para que la audiencia lo comprenda al vuelo. Un equipo de básquetbol. Se supone que en un equipo lo ideal es que todo el mundo esté sincronizado. Y para que todo el mundo esté sincronizado y se pueda ejecutar la estrategia del coach en la cancha, bueno, no deben existir discrepancias entre los compañeros de equipo. No deben existir rencillas. Y sin embargo, eso es lo normal. Sin embargo, eso es lo común. Y así como se dan las distensiones entre compañeros de un mismo equipo de básquetbol, en una élite, también se dan diferencias entre los elementos que la componen. Eso es lo natural. Ahora, es esa diferencia que yo llamo el peso de la individualidad, lo que impide que una élite se imponga a otras de forma definitiva y posteriormente logre conquistar el mundo. Hasta ahora, es eso lo que nos ha salvado de que se llegue a ese paso. Un paso que sí se da, citándote a Toynbee, a Arnold Toynbee, sería la fase más oscura y decadente de la humanidad. Y yo creo eso. En el momento mismo que se llegue a un único gobierno mundial, estaremos asistiendo a la fase más oscura y decadente de la humanidad. Es que eso no va a suceder. Ojalá y no suceda. No, es que no hay forma de que eso suceda, porque tú lo has dicho. Tú has dicho que en una simple élite hay contradicciones. Entre ellos. En una simple élite. Imagínate tú las contradicciones que hay en el mundo. O sea, tú conciliar con tantos intereses, eso jamás, tú nunca lo vas a ver. Un gobierno para... tú nunca vas a ver eso. Por eso existen las potencias. Pero existen también las que no son potencias. ¿Y por qué tú crees que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela? Precisamente porque tiene dos potencias importantes que lo están sosteniendo. Y que entiendo que la oposición venezolana no ha hecho el lobby que debió comenzar a hacer hace tiempo con China y con Rusia. Y con el aparato militar venezolano interno. Ataque. Pero yo digo con China y con Rusia que es lo más importante. Si la oposición venezolana logra doblegar a China y a Rusia, Maduro no dura 24 horas como presidente. No dura 24 horas. Pero hasta que eso no se dé, él va a seguir al frente. Yo creo que es una utopía, uno pensar que el mundo puede tener un gobierno. O sea, eso no se alcanza a ver. Eso no se alcanza a ver. Hay varios mecanismos por los cuales se está tratando de encauzar eso. Uno es, por ejemplo, la susodicha crisis climática mundial que busca establecer un protocolo único de todos los países para supuestamente enfrentar de manera conjunta cualquier amenaza. Lo cual es irrisorio y utópico. Porque así como se plantea que ninguna organización puede saber más que tú lo que te conviene a nivel individual, en esa misma línea ningún organismo supranacional ha de saber mejor que una nación cuáles son sus mejores intereses. Lo que funciona a nivel individual en sociedad funciona a nivel de las naciones. O sea, si nosotros como país no sabemos lo que nos conviene, bueno, pues es una tragedia. Y no podemos esperar a que venga la ONU, el Fondo Monetario, el BID, a decirnos qué es lo que mejor nos conviene. Bueno, ya eso, lo que tú estás enfocando ahí, y yo ahí comparto totalmente ese criterio contigo, es que economía como la nuestra, podrían ser intervenida por otras potencias. Eso lo comparto contigo. Pero es por la falta de política. Es por la falta de política. ¿Entiendes? Ya eso es otra cosa, ya eso es diferente. Mira, hace más de 100 años de la gripe española, y todavía no se sabe por dónde inició la gripe española. Y hace más de 100 años. Tenemos un COVID que puso de rodillas al mundo. Y eso fue en el 2019. O sea, puso de rodillas al mundo. O sea, que el mundo no está preparado ni para establecer una política única en materia climatológica, mucho menos para prepararse para enfrentar un evento como la gripe española, como el COVID-19. Y eso se demostró que no estamos preparados. Y no hay esperanza de que nos preparemos, porque es imposible. Porque ya la vida de República Dominicana vive en consonancia con la China, con la norteamericana, con la española. O sea, ya el mundo prácticamente está unido, aunque con pensamiento diferente. Y por supuesto, cada país establece su protocolo conductual. No solamente de manera entendible, sino a través de documentos como, por ejemplo, la Constitución de la República, aquí en República Dominicana. Bueno, en Estados Unidos, hablando de Constitución, Donald Trump, cuando, si finalmente gana, él puede gobernar cuatro años. No puede hacer el mismo libreto que se hace en América Latina. No, porque ya él gobernó cuatro. Exacto, por eso mismo. Y son dos periodos y nunca más. Sí, pero si fuera en un país de América Latina, apareciese por ahí un fascineroso diciendo que él no, que eso solo se aniquila o solo es va. O que él es un predetinado. Cuando son dos periodos juntos. Exacto, y que él es un predetinado y que te ha llamado a seguir gobernando ese país latinoamericano. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se observa. Sí, si fuera un país latinoamericano, claro está. Ese fuera como un libreto. Ahora, hay otro aspecto que no es económico, que es más bien cultural y social, y es el nivel de fragmentación que tiene ese país. Yo recuerdo leer a Kissinger, a Henry Kissinger, cuando planteaba que un país solo puede tener futuro próspero si existe una cohesión social que permite que sus ciudadanos fijen una meta en común e ir hacia la misma. A este segundo se puede decir que en Estados Unidos es imposible establecer un consenso. No, Estados Unidos interpretó a ese escritor. En su momento, pero ya no más. ¿Y por qué no? Bueno, el debate social, el debate cultural que se está viviendo en Estados Unidos es desgarrador. Pero una cosa es un debate. Pero eso no pasa de un debate. No, ya pasó de un debate. Estados Unidos... El progresismo ha terminado provocando una fisura en apariencia, si se quiere, ya que no da marcha atrás. Pero esa fisura lo que ha hecho es dividir... Aunque reconozco, perdona, que en los tiempos de Lyndon B. Johnson y el proyecto aquel de The Great Society, reconozco que desde el gobierno de Kennedy hasta el de Lyndon B. Johnson, existía un clima de crispación social también muy, pero muy tumultuoso. Exacto. Pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver un mayordomo en la Casa Blanca. ¿Tuviste la oportunidad de ver? No, no la he visto, me parece. Te la recomiendo. Excelente película y que da a conocer el trato que se le daba a los negros en Estados Unidos. Mira, las fricciones no solamente son en Estados Unidos. Estados Unidos, que es la democracia más sólida todavía, está fraccionada al día de hoy. Está tan fraccionada que está dividida entre blanco y negro. A llamarle así. Hoy no se sabe si el presidente es Donald Trump o si la presidenta va a ser Kamala Harris por la división que hay social en los Estados Unidos. Ahora bien, independientemente de esa división, ese es un país que sus instituciones son sólidas. O dime una sola institución que ponga en juego la democracia estadounidense. Una cosa es lo que diga el pueblo o el comportamiento del pueblo, por otra cosa son las instituciones. Cuando Estados Unidos tiene que alinearse hay que alinearse. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, Donald Trump? Donald Trump que su fuerte es el voto blanco. Se está conquistando el latino para fraccionar un poco a Kamala Harris y lograr sacar la ventaja con el voto latino. Bueno, con lo que pasó en Puerto, con el comentario aquel que hizo, que se hizo en un meeting de Trump con los puertorriqueños y todo eso. Pero la campaña de Donald Trump se deligó inmediatamente de ese comentario. En un fervor político tú vas a ver de todo porque la desesperación es lo que más ataca a los políticos en la reta final. O sea, cuando tú sabes que te faltan 10 votos, tú eres capaz de hacer lo que sea para tú conseguir esos 10 votos. Porque te quiere aprovechar de cualquier coyuntura que, como lo hizo Donald Trump vendiendo la papita esta que estaba vendiendo en el drive-thru. Exacto, y que sorprendió a lo a lo de Kamala Harris a tal punto de hacerla que da mal de decir que ella había trabajado en eso y se demostró que no, que ella nunca había trabajado en eso. O sea, eso es parte de la campaña para ganar a Dex. Ella también quiere venderse ahora como afroamericana y ella no es afroamericana. Ella es un cruce de un cruce ahí de la India, etc. Lo que pasa es que ella tiene que venderse como afroamericana porque los afroamericanos precisamente son los que más la están apoyando a ella. Entonces, ella tiene que colarse, venderse como afroamericana. Bueno, estamos ya a muy pocos días de las elecciones. Hoy está, hoy es 28. Sí, muy pocos días o 29, no sé. No, hoy es 29 ya. El día 5, estamos 6 días. El momento de filmación de esto. Estamos 6 días. Así que vamos a ver, señores, creo que son 7 porque este me da 31. Es de 31. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Gracias a José Manuel Mesa de Mesa Redonda por compartir con nosotros este momento sumamente importante de la historia. es bueno dejar establecido que Donald Trump va a ser el próximo presidente. Este programa lo vamos a ver porque va a quedar en la nube. Bueno, y no es juego. Yo estoy certificando que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, gracias a ustedes. Empieza el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. o y no, no. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.